Bienvenidos nuevamente a esta subplataforma cristiana, gracias por estar aquí con nosotros. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas cada contenido que hacemos para ti. El día de hoy es un día maravilloso que hizo el Señor, así que alegra y gózate porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Otro día más que Dios nos permite estar en esta plataforma para llevar la palabra del Señor y pues noticias que nos llegan, nos llaman mucho la atención porque son noticias que pues hemos llevado por mucho tiempo y pues estamos viendo que aunque pase el tiempo, nos estamos dando cuenta que Satanás tiene un plan bastante maquiavélico en contra de esta humanidad y la iglesia no puede cerrar sus ojos, no puede ver esto como si fuese algo normal y hay que seguir orando y dándole la batalla a Satanás. Este contenido es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products. Esta compañía es totalmente de Puerto Rico, la cual se encarga de buscar todas las luces de tu vehículo en formato LED, así que consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products. Una compañía netamente puertorriqueña se encarga de buscarte todas las luces de tu vehículo en LED, o sea, tu vehículo va a estar sumamente al día, así que no pierdas la oportunidad. Y si el envío, si dices que viste ese video aquí, el envío a tu país es totalmente gratuito, así que síguelos en Facebook y en Instagram como LED Platinum Products. Gracias a todos en esta compañía que trabajan a la unísono para que tu servicio para tu vehículo sea totalmente excelente. No importa en qué parte del mundo tú vivas, te envían las luces directamente a tu hogar. LED Platinum Products. Ya vieron el clip de YouTube. Yo quiero que ustedes se dejen, ¿verdad? Vean estos visuales de esta persona que vamos a presentar aquí. Y son unas fotos de una persona, un masculino que tiene 50 años de edad. Y vamos a describirlo, esta noticia, ¿verdad? Poco a poco para que usted más o menos vaya teniendo una idea de qué es lo que se trata. Mire, esta es una de las fotos de esto que ustedes están viendo aquí, en esta área aquí. Esta persona que ustedes están viendo aquí es un hombre. Es un hombre y fue militar. Y está jugando en básquetbol, o sea, baloncesto colegial en California. Pero vamos a definir un poco lo que es esto para que ustedes tengan un poco, ¿verdad? Una idea. Déjame conectar esto aquí rapidito. Una idea de lo que vamos a tocar el día de hoy. No conecté esto temprano, así que se me fue. Lo ponemos rapidito aquí, esto de seguida. Es un poquito penoso. Realmente yo me siento mal con esto, pero nada, vamos a ver las imágenes. La noticia dice cómo sigue mujer trans. Hombre que se siente mujer de 50 años. Se une al equipo femenino de baloncesto universitario y es aclamado. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando la ignorancia de muchas personas pues se vuelve una manera de vivir. Y pues ven esto como si fuese normal, cosa que no lo es. Y ustedes, ¿verdad? Son bastante inteligentes. Pero más adelante voy a decir por qué esto es una ignorancia de aquí a Júpiter. Continuamos. Mire, dice aquí que está, entre comillas, mujer trans de 50 años. Está siendo aclamada como una heroína, como una superhéroe. Por unirse a un equipo de baloncesto universitario femenino y jugar junto a jovencitas de la mitad de su edad. Entiendo que es Gabriele Ludwin. Nacida como Robert Ludwin. Antes de que, entre comillas, ella tuviera un cambio de sexo. En julio del 2012 se le permite jugar baloncesto universitario para el equipo femenino de baloncesto femenino de Mission College en California. Entre comillas. Ella está siendo llamada una pionera valiente y recibiendo felicitaciones efusivas de los medios de noticias falsos por participar en este extraño y perturbador espectáculo. Yo entiendo que mencionan la palabra espectáculo porque es un poco deprimente y es bochornoso realmente que esta persona, que pueden ver su gran estatura, está siendo parte del equipo de baloncesto de esta universidad. Y como pueden ver, la estatura, su fuerza, su cuerpo, lo corpulento que este hombre, porque sigue siendo un hombre, es un poco deprimente. Saber que cualquier fuerza, golpe, ataque en el baloncesto, jugar defensivamente u ofensivamente le hará un daño grave a cualquier jugadora del equipo contrario. Pero nada, vamos a continuar viendo dicha noticia. Por eso es, quitar esto aquí, por eso es que dicen que esto es un extraño y perturbador espectáculo. USA Today hizo un reporte sobre este trance y dice lo siguiente. Cuando el foco de la charla de 12 minutos gira en torno a este tema, los ojos de 10 mujeres de entre 18 y 20 años, incluyendo a la jugadora sorda y otras que miden unos pocos centímetros, se centran en la única jugadora de Mission College que aún no ha jugado esta temporada. Allí, cerca de la puerta, está sentada la persona de más de 50 años de edad, más alta, 1,80 metros y 104 kilos, y más musculosa de la sala, Gabriela, Gabriela Ludwin. Entonces, si vemos diferentes imágenes, estamos viéndolas aquí. Esta persona mide 6 pies, 6 pies con 8 pulgadas, para los que no sabemos mucho de metros, 1,80, básicamente 6 pies, 6 pies con 8 pulgadas, casi 7 pies de alto. Este hombre, casi 7 pies de alto, y pesa 208 libras, 210 libras, aproximadamente. Esta persona tiene una condición física increíble. Obviamente, para ser un masculino, tiene algo sumamente perfecto para jugar un equipo de baloncesto masculino. Ahora bien, para muchachas entre 18 y 20 años, jugar básquetbol, baloncesto, con esta fuerza, y los cuerpos que están básicamente en crecimiento, continuando ejecutando este deporte, puede ser algo totalmente terrible. Vamos a seguir, para que usted siga viendo aquí estas imágenes. La voy a ponchar ahorita, para que usted entienda algo. Ok, seguimos. Mide 6 pies con 8 pulgadas, y mide aproximadamente 210 libras, y es la persona más musculosa de la sala. Se llama Gabriela Ludwin. Sal y sé Gabriela, la jugadora. Le dice el entrenador, jefe, Corey Cafferata. Dice él, has trabajado mucho para llegar aquí, este maldito equipo, este maldito equipo de aquí. Todos te apoyan, dice el entrenador. Claro, lo dice porque va a ganar, porque una persona así va a ganar en cualquier liga. Es bien ignorante. Ludwin pasa nerviosamente la mano por el calcetín que se acerca al tatuaje de la pierna. Hace tiempo que está ansiosa y a la vez aprensiva. Por este momento, podrá seguir jugando. Esto lo dice el periódico. ¿Qué escuchará de los adultos en las gradas? ¿Qué susurrarán sus rivales en la cancha? ¿Y podrá mantener sus emociones bajo control? Levantando la vista de alfombra sucia, dice que está tranquila. No sabía si este día podría llegar. Esta noche, ante unos espectadores que la aclaman y la maldecirán, pulsará el botón de reinicio en su vida. La nota señaló, sorpresa, sorpresa, que Ludwin tiene un historial de enfermedad mental que incluye intento deprivar su vida fallido, dos matrimonios fallidos. Y habló sobre cómo Ludwin estaba tomando hormonas a espaldas de su esposa. Su propia hija se niega a mimar sus delirios. No está en apoyo de su condición, de sus cosas locas en su cabeza. También notaron que una árbitra se negó a estrechar la mano de Ludwin y muchas personas miraban boquiabiertas a Ludwin mientras ella, entre comillas, participan en este espectáculo humillante y degradante, a pesar de que los estadounidenses están presionando a la locura de LGBT. Todavía saben instintivamente que esto es antinatural y está mal. Mire, yo voy a buscar aquí la parte. Dice aquí que esta persona era militar, esta persona era militar, era de la marina, era de los marines y estuvo unos años allá. Pero como leímos, esta persona ya ha tenido varios problemas. Con su esposa ha querido privarse de su vida, no ha podido, por la misericordia del Señor sabemos. Y estos matrimonios que han llegado a divorcios, ha sido porque nunca se ha centrado la situación o no ha buscado de su situación, no ha buscado ayuda. Se ha centrado todo en que tú no puedes. Y esto es una de las cosas que quiero tocar. Número uno, cuando nosotros Satanás o la vida, para que usted pueda ampliar su, puede verlo de un punto más amplio. Si la vida a usted no le favorece, le choca, tiene problemas, etcétera, 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 etcétera. Y no ha podido surgir, llevar, cambiar, ha intentado y ha fallado. El enemigo busca las situaciones para que usted no vea la mano de Dios. Y Satanás le dice, haz esto, prueba lo otro. ¿Por qué? Le explico. Satanás ha buscado en innumerables ocasiones, y yo lo sé, ha buscado innumerables cosas para que yo deje al Señor, para que yo no siga a Dios. Que yo me quede en mi casa, que yo no vaya a la iglesia, que yo deje de orar. Porque busca o intenta que la prueba sea más fuerte que mi Dios. Y si usted conoce a alguien que ha tenido problemas, envíele este contenido. ¿Por qué? Porque la gente no quiere buscar la solución en Dios. Dice que tuvo problemas y se quiso privar de su vida, y no lo pudo hacer. Pero quiso tomar esa mala decisión de abandonar esta tierra, porque le estaba yendo mal. Tuvo dos divorcios. Y Satanás le dice, pues, si las mujeres no te favorecen, probablemente un hombre te favorezca. Porque eso es lo que está pasando. Mucha gente, padres, madres, lo han hecho mal con sus hijos, o tíos, familiares. Los vecinos, amigos, de padres, le han hecho daño a muchas féminas. Si usted entiende lo que le quiero decir. Y estas féminas han cogido por mucho tiempo a andar por la vida alegre, como dicen. Otras se han metido al lesbianismo. Porque han tenido experiencias catastróficas para su vida, y no han querido, de ninguna manera, acercarse a Dios. Porque el enemigo ha turbado su mente. Y yo quisiera invitarlos a todos ustedes. Quisiera invitarlos a que compartan este video a una persona, para que no llegue a este tipo de circunstancias. Que el enemigo no sigue la mente de quizás personas que queremos y se amamos porque han tenido fracasos en su vida. Porque no le han dado la oportunidad a Dios. Que Dios tome las riendas de su vida. Que Dios cambie su vida. Que transforme su vida. Que sea otro el panorama de su vida. Porque yo no quisiera, yo no quisiera que una persona que yo quiero y amo se aleje. Que tome otro camino que no sea el que dice la palabra. Que le dé la oportunidad a Dios que cambie. Y esta es una de las cosas que el enemigo hace. Turba la mente. Después de eso te expone al mundo. Te susurra al oído. Te dice que tú estás bien. Te dice no. Eso que tú estás haciendo es que la otra gente te envidia. Cuando realmente lo que Satanás quiere es engañarte. Satanás quiere mentir. Quiere hacer que el pecado sea normal. Que es una vida. Y la vida es para disfrutarse o para gozarse. Y daña tu vida. Gente que no está de acuerdo. Daña. Te dañan. Te hacen daño. Te menosprecian. Pero tú estás bien. Tú sigue hacia adelante. Envíale este video a las personas que necesitan. Y esta persona probablemente pasó por situaciones que conocemos gente que han pasado por situaciones como esta. Se han querido privar de su vida. Han tenido divorcio. Lo han botado de su trabajo. Como dicen por ahí. Le han pegado cuernos. La novia. La esposa. Lo que sea. Y por no darle la oportunidad. La oportunidad a Dios para que cambie su vida. Han llegado. Han llegado a cometer locuras. Y el enemigo ha cegado tanto su entendimiento. Que entienden que estando en su pecado están bien. Esta persona que estamos viendo aquí en pantalla. Esta persona. Fue una persona militar. Una persona que sirvió el país. Se dice en la noticia que era un espectáculo. Porque estos tatuajes que tienen. Era por el grupo militar de donde estaba. La fuerza en cual trabajaba en el ejército. Tienen estos tatuajes. Por eso al mencionar la noticia que se ponía a la media el calcetín. Y veían. Ya veían sus tatuajes. Creía que no le iban a aceptar ni nada de eso. Porque dentro de su interior sabía. Conocía. Reconocía. Y comprendía. Que eso que estaba haciendo. Muy dentro de él. Estaba mal. Porque si yo estoy bien. Y yo quiero echarle hacia adelante. Yo no tengo que pensar. Si me critican. No. Si me van a hablar de mí. No. Porque yo estoy bien. Pero mira lo que hace la naturaleza de Dios. Que estando en tu pecado. Te hace ver. Estás mal. Esto no es correcto. ¿Qué dirá la gente? Cuando me vea con estos tatuajes. Siendo. Siendo parte del equipo de mujeres. Jóvenes. Aquí está la prensa. Y la naturaleza de Dios diciéndole. Porque sabes que no está bien. Sigamos orando iglesia. No veamos el pecado como algo normal. Denunciamos el pecado. Oremos. Por las personas como estas que el enemigo. Por las situaciones que han pasado en la vida. Les nubla el juicio. Les nubla su sabiduría y el entendimiento. La naturaleza. Del ser humano. Que Dios creó. Hombre. Y mujer. Suscríbete a mi canal. Dale like. Comparte cada contenido. Sigamos orando iglesia. Sigamos orando. No permitamos que esto lo veamos como normal. No veamos esto como normal. Recuerda siempre que su mano nos sostiene. Y esto es. You worship the show.